No sé si a algunos les gusta el fútbol, a mí me gusta. Detrás de un gol, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Detrás de un éxito, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Y en la vida no siempre uno puede hacer lo que quiere, sino aquello que la vocación que tengo dentro, cada uno tiene su vocación, nos lleva a hacer. Caminar, si me caigo, levantarme o que me ayuden a levantarme, no permanecer en el caído y entrenarme, entrenarme en el camino. Todo esto es posible no porque hagamos cursos sobre el camino. No hay ningún curso para enseñarnos a caminar en la vida. Eso se aprende. Se aprende de los padres, se aprende de los abuelos.